Bienvenidos a este vídeo de actualización sobre Redella donde tenemos una recomendación de neutral y un precio objetivo de 17,3 euros por acción. Los resultados del 2022 se han mantenido en un nivel muy parecido a los del 2021 y es que una menor contribución del negocio regulado de la red de transporte de electricidad en España se vio compensado con un entorno más favorable para la división de internacional y una mayor contribución del negocio de satélites y de fibra óptica y también con un menor endeudamiento gracias a los ingresos recibidos tras la venta de reintel. En cuanto a las guías para el 2023 pues el equipo gestor adelanta que los resultados se mantendrán en un nivel de nuevo parecido a los del año 2022 y de nuevo veremos las mismas tendencias menor contribución del negocio regulado y una mayor aportación por parte de internacional de Ispasat y de fibra óptica. Para los años 2024 y 2025 el entorno es menos favorable para el grupo ya que los activos anteriores a 1998 dejarán de percibir remuneración y esto significa menos ingresos regulados. De tal manera que el beneficio neto del grupo pasará del entorno de unos 660 millones en el año 2023 al entorno de 500 millones para el año 2024 y 2025. De cara a 2025 en adelante pues el grupo podría retomar otra vez la senda de crecimiento en beneficios gracias a las inversiones relacionadas con las interconexiones con Francia y también una previsible mejora del retorno financiero después del recorte que hemos visto en este periodo regulatorio que va del 2020 al 2025. En cuanto a la recomendación pues mantenemos nuestra misión de neutral. Los motivos pues en primer lugar que estamos en un entorno menos favorable para aquellas empresas que están reguladas en base a un retorno financiero fijo cuando están subiendo al alza las rentabilidades de los bonos. Y en segundo lugar que los dividendos y los resultados se verán pues penalizados y serán menores en los próximos dos años debido a estos menores ingresos regulados. Por la parte positiva destaca una atractiva rentabilidad por dividendo incluso teniendo en cuenta este previsible recorte en los dividendos y también pues la posibilidad de recuperar la senda de crecimiento a partir del 2025. Muchas gracias. Tendrán más datos y detalles de la nota en la web de Brank Inter Broker.